¡Alegría! Pero te fuiste de mi vera, y ya no sé si volverás, flor de cerezo en primavera, ¿en dónde estás? Aquella tarde probé de los cerezos la miel, en la quietud del jardín de los cerezos en flor Y prometiste volver a mi florido vergel, cerezo rosa sin ti no quiero amor Así esperando tu regreso, hice un altar de nuestro amor En el jardín de los cerezos, en plena flor No, no, no podré olvidarte ni dejar de amarte siempre niña, no, no No, sé que tu partida es herida que jamás podré curar Aquella tarde probé de las cerezas la miel, en la quietud del jardín de los cerezos en flor Y prometiste volver a mi florido vergel, cerezo rosa sin ti no quiero amor Así esperando tu regreso, así esperando tu regreso, hice un altar de nuestro amor No, 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 no podré olvidarte ni dejar de amarte siempre niña, no, no, no No, 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 no 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 끝.